Promocionan a México a nivel mundial entre los principales medios de comunicación. Hoy tenemos la fortuna de que México haya sido seleccionado por ustedes para la cumbre del Consejo Internacional del Centro Palais. Se trata de una gran oportunidad para que los directivos de los medios de comunicación más influyentes e innovadores del mundo conozcan más sobre nuestro extraordinario país. El presidente de México recalcó las atribuciones que tiene el país que lo ha llevado a ocupar un lugar en diversas industrias económicas. Somos la decimoquinta economía global y actualmente el principal motor de crecimiento económico de Latinoamérica. Llevamos dos décadas de estabilidad macroeconómica con finanzas públicas sanas y un sólido sistema bancario. Desde finales de los años 80, México tomó la decisión de abrir su comercio al mundo. Poco a poco nos fuimos consolidando como una economía de mercado. Además aseguró que la relación con Estados Unidos se mantendrá mediante el diálogo, a pesar del cambio de gobierno. El diálogo será también el camino para la nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos. Sin duda, iniciará una era de nuevos retos, pero también, y esto es lo que yo quiero subrayar, de grandes oportunidades para encontrar nuevos caminos de cooperación y prosperidad compartida. No puede ser de otra manera. La relación bilateral es tan profunda que va más allá de la relación entre gobiernos. Así, México fue puesto en la mira de los más importantes medios de comunicación en el mundo que tiene como único fin detonar al país en diversos rubros económicos, turísticos y sociales.